¡Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi! Muy buenas gente, bienvenidos a mi canalillo, bienvenidos a Pokémon... Pokémon Pollo Infinita Vamos a seguir jugando, pues nos dejamos Que era en el monte... No me acuerdo si era el monte Monte ceniza será, ¿no? Monte Ember Así que, vale, vamos a derrotar a los rockets Que creo que serán como 1 o 2 Habrá solo un par de rockets aislados, más o menos Bueno, pues se va a llevar Como va a tener levitación Tengo unas rocas En el culo y ya está De nivel voy bien Eso me alivia Hostia, mi Gakuar no quiere aprender Jovellanos Está un poco flipado este hombre Está muy flipado, eh Tentado de Es que no veo Me cuesta verlo ahí, eh ¿Cuánta probabilidad tiene colmillo hielo de congelar? Porque tiene que tener un cojón, eh Un cojón, un cojón Pero un puto cojón tiene que tener Vale Eh, casi Hombre, combate doble Vale, pues vamos a poner... La run, venga No, vamos a hacer la buena Eh, 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 eh Eso tiene dos Me equivoco y Weaver Mete un terremoto Y Gonzalo que vuele alto Otro culo Ex, ¿qué es? Ex Ah, es que están con estados alterados O sea, esto sería para haber aprendido Fuego Fatuo cuando me dieron la ocasión Entonces le metes fuego sí o sí Y luego le pegas con esto Y lo sacas del juego Pero bueno No me voy a quedar realmente Cosas mejores Con esos ataques que pueda aprender Pues no... No estoy haciendo ninguna estrategia Ni nada Simplemente estoy aprendiendo cosas Que metan como si no hubiera mañana Y ya está Vale Vamos a quitar a Varo Porque no me gustaría que me lo mataran Es pelana Bueno, me han salido a fichar aquí la gente Es que no vienen españoles, hombre ¿Pepitote? No Vamos, me lo recorra todo y luego se abrirá Hostias Es que las alas del goldbat quedan bien en todos lados A ver, ¿será tierra también? No me imagino Bueno, pues... Veneno Super efectivo Es que no sé si... Bueno, veneno sí que coge del goldbat Pero del otro lado ha cogido tierra Vale, ahí está el pulsador ¡Sara! ¡Shut up! ¡Let's think! O sea, los que sacan son los mismos Da igual con que yo esté combinado Pero todos igual ¿Para... para subir? ¿Por paredes de hielo? ¿Por paredes de hielo? Y esto es para ir a la planta de energía eléctrica Que allí estaba Zapdos No sé si aquí en este juego Seguirá estando en el mismo sitio Vale, este está abierto Tercero y último O sea, que los otros los tienen ellos también Se viene la triple fusión de legendarios Cuando vi que estaban viendo una triple fusión Digo, ya verás cómo son las aves Segurísimo, digo Es que segurísimos son las aves Y... No descarto que Como está también Yoto Yoto también estén Y saco los perros Madre que los parió Lanzalo, ¿cómo es bueno hoy? El puto Momento espejo No, gracias Sugar punch Sugar punch Ahí va, ¿no? Obvio Obvio Pongo una noticia En el grupo de la familia No le hacen ni puto caso Enseguida ponen la misma Mi cuñada Y flipan Flipan de macho Y es la misma noticia Copiada del mismo sitio, ¿eh? En fin Vale, a ver No afecta, ¿por qué? ¿Por puto? Uf, vaya hostia me ha dado Que no, afecta Se quita Pero una pasiva o algo Se la fuma Uy, dos Estidum Un buen sur Se va a comer Es que ahora voy con uno muerto Y 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 es que ahora voy con uno muerto Sí, que voy con uno muerto, tú Ah Vale Y los tres a la vez, ¿eh? Sí, bastante equilibrado ¿Puedes elegir a quién? ¿Cómo sabes quién es cada uno? Hazardos, Montes, Articuno Vale Contra Moltres, claro, contará eléctrico también O sea, contará eléctrico Es que me chilla un montón esto ¿Ellos serán tipo volador? No creo, ¿no? O sea, los elementarios y ya está, ¿no? O contará... Voy a probar Sí, sí, es súper efectivo O sea, están fusionados Pero tienen los tres elementos O sea, realmente están los tres Pero son como por separado Vale, el que queda es el de fuego, ¿verdad? Es que tenga poca vida Ah, eléctrico era Se me ha ido la olla Vale, pues comí el hielo Creo que esto me dará al ser volador Así me mato solo con el Chai y saca a los tres, ¿eh? De 10 años De 10 años Ah, Moltres está ahí Hostia A ver, no voy a gastar una máster Aunque a lo mejor luego te dan más, ¿no? Pero Voy a guardar, obviamente Malo es que Uf, no voy muy bien de vida, ¿eh? Ni tengo nada realmente con lo que... Ya, este lo mataré con un surf seguro No tengo nada para dormirlo No tengo nada para nada Yo lo mataré con un surf, ¿verdad? Se lo he dejado perfecto de vida Me va a costar porque, obviamente Voy a bajar el volumen de esto Es como chilla este juego, macho Disparador de volumen Vale Vale Va a costar 200.000 intentos, ¿eh? A ver, tengo 118 Masterpollas De estas ultrapollas Lo que no tengo son muchos pokémons Con ganas de... Hacer cosas Mmm, casi ¡Canzolo, puto! Mata a los tres pajarillos Casi mato a los tres con... Solo con Charizard Ya tienes los tres perritos O sea, ¿te has pasado yo esto ya también? Pero bueno, pero... No quita que seas un viciado Hacer mí que el primer intento No va a caer esto, ¿eh? Es que como no tengo nada Para cambiarle... Para cambiarle... Estado Es que el problema es que no tengo ningún pokémon Antes tenía... Álvaro aquel Álvaro puto ese Que tenía lo de... No... ¿Cómo se...? ¿Qué es el screen? No, un save Tenía a Álvaro puto Que tenía lo de dormir Y esas cosas Claro, es que... Pero yo aquí no tengo nada O sea... Lo único que tengo es que... Vale, empiezo bien Porque de un surf Lo dejo a muy poca vida Pero luego ya es la suerte que tenga yo Con la... Con la pokeball esta ¿Ves? Con un surf se queda súper bien Ahora ya es... Tirarle ultra balls Hasta que... Le dé la gana Como no tengo nada Y ha estado a punto, ¿eh? Un par de veces Encima me quema Me cago en su puta madre La primera bola en verdad Es peor, ¿verdad? Ha salido la primera Encima, perdí la ocasión De capturar a... ¿Cómo se llama? ¿Es Absol? Cuando me salió Absol Me lo había guardado En dos horas Y... Me mató a un Pokémon Intentando yo capturarlo Y cuando me dice lo de... ¿Quieres cambiar a otro Pokémon? Le di sin querer a la B Y me salió del combate, ¿sabes? Total, que no lo capturé Lo... Lo... Lo dejé escapar Y ya está Me quedé sin Absol Tiene pinta este Moltres, ¿eh? Puta madre No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta, ¿no? Bueno Uy, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? A ver, no sé si revivir alguno más Sí, creo que tengo revives Tengo revives Como no lo voy a gastar Luego en otro lado Pues mira Si aguantan un turno Aunque sea Pues oye Bueno, esa es Pues si voy a poner a Jovellanos de primeras Porque Jovellanos aguanta bastante Y encima el Don Sur se queda Mierda Pero tiene que haber guardado ahora Para haber customizado esto Bueno, no Porque en esta lo voy a capturar ya De hecho, la tercera A tercera Ultra Ball más o menos Va a entrar En fin Muy bonito todo A ver En fin No ha pasado nada, ¿eh? Sí, seguro Creo que ni tengo Creo que las gasté todas en capturar Pokémon de mierda Para luego dárselos A los del intercambio del PC Ahora sí Sabe ¿Lo sabe o no? Es un poco raro, ¿no? El molte es este Me dijo ayer ¿Quién fue? Frenzy Que los loques y cosas así Que metieron en el sistema este De intercambios Depende un poco De lo que tú envíes Ah, claro Es verdad Pero bueno Ojo a la tercera, ¿eh? Pero tendrá Solo del primero No del segundo, ¿no? Ah Qué bueno la tercera Hola, Greg Bienvenido Qué puto sacando Ibis Vas a hacerte el equipo de Ibis Ibis con Charizard Ibis con... Ibis con cada perro legendario Y con cada ave Estaría guay, ¿eh? Estaría guay Ahora que lo pienso Hacerse un equipo de Ibis Y cada uno con un legendario Que sea su mismo tipo O sea, Flareon con... Tiene más sentido Eso es lo segundo que dices Pues aquí en G con Hombreon No pega nada La verdad Estará bonito Porque Hombreon No es bonito Y el oso es muy oso Pero... Su puta madre, tío Me voy a tirar toda la tarde Para recapturar a Moldres Respuesta corta Sí Sí, me demora un montón Lo del rayo entre las cucharas Es una fantasía Claro, es que no te enseñé El equipo Cómo se quedó Y Rom también está guay, ¿eh? Rom estaba pensando Que si me saliera Lucario Le quitaría a Hellmonchan Y le pondría Lucario Hellmonchan es que mola Pero a la vez Tiene sus lagunillas De que solo tienes elementales No tienes realmente Un set de hostias De hecho, pierdes todo el set de Snorlax Porque no tiene ni descanso Ni golpe cuerpo O sea, no tiene nada Nada, nada, nada De Snorlax Solo tiene golpes de puños Tres elementos Y un golpe de puños Y un elemento Ya está Es lo que tiene Hostia Me lo tran ¿Qué tiene que ser eso? Bueno, ya Sí, con Chansey Tiene que estar muy bien Bueno, ya con Chansey O con Yo qué sé Algo tipo Tauros O cualquier otro normal Que sea así Bastante potente Te lo enseño Ahora Puto Este está igual Lo único Que le tuve que quitar El ataque que tenía De agua Que era Le venía mejor Porque era ataque físico A cambio de Surf Porque si no No podía usar Surf Y luego tiene esto Pues de relleno Pero por tener también Algo de tierra Porque es que no tenía Nada de tierra Cuando este bicho Es tierra Tenemos a Gansolo Con el mona muleto Que tiene ya lanzallamas Ahora no ha aprendido Nada eléctrico No sé si se lo aprenderá Os lo tendré que enseñar yo Vuelo Que también es muy bueno En esta generación Y fuerza Porque tenía escuchillada Que es Prácticamente lo mismo Que esto Solo que 20 de poder menos Entonces Al que más sentido tenía Ponerle fuerza Era a ti Si eres un tío forzudo Tampoco pasa nada Baroputo Que tiene terremoto Tumbar rocas Ataque ala Y cocinar pollos Si si Vuelo mete un montón En este juego De hecho Aquí tiene ataque ala Y debería cambiárselo Por vuelo también Me Que está muy bien En el set que tiene Tiene psíquico La descarga esta Que mete también un montón El rayo este De bicho Porque tiene un ataque De bicho Y de recuperación O sea está bastante bien Rom Que está sexy Mira que pinta Haciendo rom Mira, mira De hecho este Con restos Tampoco tiene tanto sentido Porque ya La parte defensiva La ha perdido bastante Sigue siendo tanque Pero ha perdido bastante Ya no está en tanque Realmente La defensa especial Y el ataque Que están ahí Sí A ver Está bien Pero que Me ha perdido Un poco Su esencia Digamos Tiene el puño de aranaje Que es este Que recuperas vida Y luego tiene Tres elementales Ya está Tiene más Y este Que es una pasada Súper bonito El pulso oscuro Este como se llame Lo de veneno Lo de Fantasma Y psíquico O sea Este tiene un set De movimientos Muy bestia Se ha quedado Súper bien Eh Si te digo La verdad No lo sé Como me gustó Tanto este No mire Si había Otros sprites No hay más No hay más No hay más Yau Si no A ver Y el que parecía un perrito También estaría gracioso Pero A ver Toma un surf No lo mates Aquí no me muevo Hasta que no me lleve el pájaro Los cojones No, no lo voy a llevar en el equipo Que yo sepa Pero nunca se sabe Estaba ahí Coño Hasta cerquita Dos veces que he estado a punto Entra cacho guarro Si te va a gustar Tres veces que he estado a punto Entra Cuatro veces que he estado a punto Tres 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 veces que he estado a punto Gracias por ver el video. Tengo que hacer el código Konami. Ush. Casi cuela, ¿eh? Ush. ¡Uh! Ese de uno de vida. Ese de uno de vida es la clave. Ah, pues no. Es que se va a venir conmigo. Hasta que sin querer le dé a guardar. De cambio de estado no tengo nada. Nada de nada. No tengo nada que hacerle. Por lo bien que tenía yo el Pokémon aquel... Que tenía hipnosis, tío. Sí, en el PC sí, pero claro. O sea, no me quiero ir de aquí para capturarlo ya. Me voy a ir al PC y volver. O sea, ¿no me quiero ir por pereza? Yo diría que no. Es que el gobierno es muy puto. No sé qué hace matándolo. En ningún momento le he dicho yo que lo mate. El tío coge y lo mata. También es que ha tenido mala suerte, ¿eh? O que cinco intentos que saca... Bueno. En fin. El resto imagino, como he cogido la llave de lo eléctrico, imagino que el otro estará en lo de los Rockets, ¿verdad? Y el otro en la mierda esa central eléctrica. Sí. Articuno en el... Claro. Sí. Voy a poder ir a las Islas Sebi. Pero eso realmente no hace falta que... No hace falta que lo haga ahora, ¿verdad? Por las Islas Sebi. Sebi no... Ah, bueno. Aquí, como están los consolas, no te dejan ir a la otra parte del volcán. Vale. Vale, pues... ¿Cuántos ganzolos? Pues vamos a por la medallita. ¿Te has hecho ya la...? Bueno, claro, claro que la has hecho la liga de Pokémon, ¿no? ¿Tienes la bici ya? Hombre, la bici la tengo... Desde el segundo capítulo, creo. O del tercero. Lo que pasa es que nunca me la pongo, pero... Pero sí que la tengo. Aquí en el... En el cacharro de bicis. Vale, tío. Un montón de mierdas. Mira, ahí está la bici, ¿eh? No sé qué es. Justo antes de ver el carril bici. Es verdad, al carril bici no he ido. Hostia, pues... Madre mía, si me falta el carril bici. En el Coin Cash, ¿o no lo pillas? En Azulona. En el bar. Igual que en el original. Solo que el bar no está en el mismo sitio, claro. Pero lo mismo. A ver. Tengo pichifico... Y... Rocas. Terremotos. De hecho, me puse un rato... Que no tenía nada que hacer. Me puse ahí a jugar al casino. A ganar dinero. Se gana muy fácil, ¿eh? Machacas el botón y vas sacándole. Submisión. Como un crucho. Normalmente tampoco vi cosas así... Excesivamente guays en el casino. Me esperaba que hubieran cosas nuevas y diferentes. Pero no... Claro, nuevas y diferentes. Pero no. Golchoque. Ah, claro, es verdad. Que Lucho no lo hace a... O sea, siniestro no lo hace. O sea, la otra vez. Lucho gana siniestro. No, claro que no para de subir niveles. ¿Será, puto? Ahora, nos vamos. ¡Miu! ¡Miu! ¡Zono! ¡Ah! Maro choque. ¡Se me ha petao! ¡Uf, susto! ¿Qué? Consume más recursos este que... Yo qué sé. ¡Hombre, creeper! Lo que he instalado no lo ha costado de mi salida mental. Bien hecho. Bien hecho, bien hecho. ¿A ti te pasa cuando tienes acelerado? Ya. Pues igual es eso. ¡Cooking! Qué bonito. Está bonito. Sandhorn. Sí, sí. Cooking. El Cooking Mama. Un juegazo la Nintendo DS. Que... No tiene nada que ver con porno. Pero qué costo. La de tu vida. Sandbox. Uy, mierda. Venga, tú que quieres. También te leas. Te imagino que ya el... Me digas Pokémon lo tienes, ¿verdad? Tan azul. O sea, ¿te fuiste antes a Yoto que a hacer la liga Pokémon? O al revés. O sea, te hiciste la liga Pokémon y luego te quedas a atacar. Bueno, me voy directamente al sitio. Me fui a Yoto en tren, pero... Dice... Bueno, mejor me vuelvo. Sí, eso hice yo. Yo fui para tener el transporte con el avión, ¿sabes? Con... Como si fuera Varo. Con el vuelo. Y... O sea, yo lo tengo. Yo puedo ir ya, pero... No hice nada más. Bueno, sí. Participé en la radio y me llevé... No sé qué mierda del... Esto de los IDs. Pues me llevé un premio. Pillez de los pájaros antes de la liga. Ah, vale. Pues podemos hacer ese objetivo. Me llevaré... Volveré a coger aquel tonto que tenía en Gnosis y cosas así. Bueno, ¿te acuerdas dónde estaba aquí el recuerda a movimientos? Es que creo que estaba en una de las primeras ciudades. Pero no recuerdo ahora dónde estaba. Había un pavo que te... te recordaba a movimientos. A ver... Contra el tonto polla este... ¿La liga Pokémon? ¿Eh? ¿Cómo? ¿La liga Pokémon también hay un tío que te recuerda a movimientos? No, pero yo lo vi en una ciudad de las del principio. Vale. Contra este. ¿Qué? Ah, vale, vale. Pues eso también está por una de las ciudades del principio. Pero vale. Mejor. Bueno, estos tonto ya son venenos. Así que Me y sus psíquicos tendrán. Eh... Estas son tierras... Espérate. Es que no sé por qué he dicho veneno. Si esta es tierra. Bueno, este. Eh... Eh... Tiquitiquitiquitén. Vale. Nos podemos sacar. Eso está bien. ¿Cuántos son? ¿Son cinco? Bueno. Ah, ve tu casa. Que te dan un huevo el arma. Ya me lo dio. Ya me lo dio. No lo vi. Me lo dio ayer. Que intenté ir a por Giovanni. No estaba Giovanni. Digo, ¿qué coño? Me fui a buscarlo. Digo, oye, que se están por los paletas o algo. Porque pasé por delante de los del evento y no los vi, ¿sabes? El evento es el de los rockets. De la isla. Y me dio un huevo. Digo, ah, pues... Pues bien. Pues ahí se queda el huevo. Visitar. Me lo ha fallado. Es muy puto. Pues vale. Bueno, como no te vas a comer un psiquico. ¿No lo afecta? Bueno, se ha mareado él solo, así que... ¿Qué es dejar de ponerle full restores? Relax. Relax. Maravilla. Vamos a hacer un recover. Oye. Pues sí, recupera, recupera. Recupera fuerzas. Tú recupera fuerzas que te van a hacer falda. Es que no... No. Es que realmente no tengo gran cosa. No he sacado al tipo normal que hubiera... O sea, al tipo lucha, como hubiera venido bien. Qué va, pero está todo malazado. Mira qué abdominales tiene. Electa, tío. Bueno, va. Me queda este. Ay, me lo mata. Ah, no. Lo mato yo a él. Sí, tiene sentido porque es... Es un volador. Y aparte está duro como una roca. O sea, tiene sentido. Pa, 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 pa. Vale, es que es que me hagan solo guante. Me hagan solo guante. Bueno, me hagan solo guante. Bueno, me hagan solo guante. Que si no se pesan los mismos. Tiquete, tiquete. Terremoto. Tres tickets. Vale, esos tres tickets, pues... No me lo voy a meter por el culo ahora. Lo voy a dejar para... Para ver otro ratillo. Por la pereza de no tener que ir a capturar tres Pokémon. Y, en serio, había por aquí un... El culo, el culo. No, no, no. Ya los cogeré, ya los cogeré. Lo que voy a ir a... Eh... Aquí. O sea, hace tres días... Y no, pero más tres días dejé un Pokémon y me dijeron... Vuelve a las cuatro que ya estará. Pues no sé. Ah, lo de la derecha. Que habían cosillas. Me dice lo mismo, tío. Que vuelvan a las cuatro. Pero, por favor. Sí, es que... Me faltan zonas que no he visto. Porque hay también como un pantano. ¿Qué coño está el mapa, tío? Aquí en canto hay un pantano tipo aquí. Como un pantano. Esto de aquí tampoco sé qué es. Y esto de aquí tampoco. No puedes entrar. Es que había un... No, a ver. Había un tío que quería hacer algo con fuerza o no sé. Luego, esto de aquí de izquierda tampoco sé lo que es. Porque esto no es el monte ese de fuego. Solo diría que es esto de aquí, ¿no? Es que el mapa va tan mal, tío. Fatal, tío. Las Islas Sebi tampoco he estado. Hay justo en Ciudad Verde. ¿El qué? Lo que te estaba diciendo. La derecha. Mapas mal... Malísimo. Luego aquí... Bell Tower... No sé. En Ciudad Verde y un pantano. Es que en Ciudad Verde también hay un bosque. Según... Según lo que... Alguna misión que me han dado. Pero no tengo ni puta idea. Ah. ¿Ves? Ahí hay una Poké Ball. Lo que no sé si será por aquí por algún lado. No, por ahí más para abajo creo que no. Es que claro, ¿por dónde? ¿Desde dónde coño se va? Eh... Sube a la derecha y hay un árbol para cortar esto de aquí. Vale, pero esto es igual que cuando vas por lo del laboratorio, ¿no? Ah, vale. Sí, aquí sí que entré, sí. El Hidden Forest este. Pero aquí no sé qué coño hay que hacer. O sea, aquí es el camino de vuelta. Ahí sí que entré. Y luego por aquí también busqué cosas y no había nada. Y de aquí estábamos ya en el cambio de ciudad. ¿Verdad? Por aquí sí. Por aquí es por donde vienes. De Carmín. O el túnel de Iglet ese de los cojones. Y ya desde aquí... Ni puta idea. O sea, no sé si por aquí hay alguna zona, algún momento en el que puedas ir hacia abajo. Veo el centro Pokémon de Misty solo por curioso. Hostia, pensaba que me estaba metiendo dentro de un mapa. Que por cierto, hice surf sin querer en una zona que no tenía sentido que hiciera surf. Fue un poco gracioso barra estúpido. El centro Pokémon de Misty... Vale. Bueno, pues vamos a volar. ¿Es este verdad? No. ¿Cerulean City? Sí, ¿no? Sí. Vale. Centro Pokémon. Ah, pues sí que hay... Pues en serio, yo entré aquí y no había un tío con un Bulbasaur, ¿eh? De hecho, estuvimos spameando ese de ahí al lado. Estuvimos spameando... Cualquiera de Fuego. Acuérdate que estuvimos spameando eso. El Chester este. El Chester. Cualquiera de Fuego le vale este, por ejemplo. Que esta a mí no me hace gran cosa. ¿Se lo doy? Ah, yo creo que está bien, ¿no? A ver qué Pokémon más monos tengo, Lanzol. Tengo también Chikurita. Te lo dieron porque eres un puto y te pasarías la zona sin ayudar a la gente. Porque conforme estás subiendo, te dice el tío. Si ayudas a... Si liberas a todos mis compañeros, te daré a Lapras. Bueno, no te dice exactamente que te va a dar a Lapras, ¿no? Pero... Vale, pues... Le doy Growlithe... No, le doy a Slugma. Cojones. Le doy a Smekma. ¡Hala! Dame... Dame mi Bulbasur. Pa' ti. Muy bien, muy bonito. Entonces, también tiene que estar... Squirt... Squirt te lo dan... En el... Rojo Fuego. O sea, en el rojo Fuego. En el amarillo te lo dan en Carmín. Si no recuerdo mal. Squirt el ya lo tengo. ¿Y no lo conseguiste? Pero no te voy a decir cómo. O sea, que... Ya me lo encontraré, ¿no? Sorprecha. Vale. Me parece bien. Vale. Bulbasaur. El problema es que es muy bonito. Muchos Pokémon. Pero luego... O sea, es que ya... Difícilmente voy a cambiar el equipo. Es lo malo. Que es que... Tienes tantas cosas que están guays que... Tengo también a esto. Esto, anda que no sería guay mezclarlo con cosas. Para Yoto si quieres cambiarlo. Ah, mira. Eso puede estar guay. Y llevarte solo de Yoto o algo así. Podría estar bien, ¿eh? Ya. Ah, mira. Es Squirtle. Pues entonces ya lo tengo, Gonzalo. ¿Qué te parece? No te voy a decir cómo lo obtuve, ¿vale? Pero aquí lo tengo. Vale, ¿yo qué quería hacer? Ah, sí. Yo quería coger a... Al tonto pollo de la hipnosis. Que no sé si... Si fue por este. A ver. Sumari. No. O sea, esto fue obviamente por el Jujut. Sí, pero eso no tiene los movimientos. Los tiene Jujú. Pero este Jujú, ¿no? ¿Dónde está el otro Jujú? El que estaba mezclado. ¿Este? Temporal. Este era. Este, este. Este es el que tiene... La hipnosis... Con la que estaba yo capturando todos los bichos al principio del juego. Que luego el resto del Pokémon es una puta mierda, ¿no? Pero... Si a esto lo subes de nivel y le pones falso tortazo... En verdad, solo con dormirlo ya vale. El problema es... ¿Qué quito para meter a este? ¿A Rom? Sinceramente, el peor de mi equipo ahora mismo es Rom. No me aporta nada. Es que ni lo gasto. Sí, no, claro. Ahora me toca subirlo. Pero que... Vamos a intentar subirlo rápido. A ver dónde está el repartidor de la carne. Claro. Pero también te digo que puedo hacer una cosa. Porque, a ver... Ahí el que parte y reparte... El... El gracioso de turno. Por así decirlo. Lo voy a llevar de aquí. A la caja 3. Bro, un Bulbasu y un Gengar. Eh... ¿Por qué? ¿Por qué quieres un Bulbasu y un Gengar? Planta fantasma. ¿Yo planto otras cosas? No, hombre. A ver, sí. Pues está bien, pero... Es que, claro, el problema es ese. Es que tengo tantísimas cosas que no sé. Y coño... Me... Lo que puedo hacer es lo que dice GanZero. Una vez me pase el Liga Pokémon y vaya Yoto... Eh... Que cada uno de los que suelen aparecer por aquí... Me haga una combinación. Y con eso voy para adelante. Aunque suponga... Eh... Desmontar los que ya tengo. Creo que cada uno haga una combinación. A ser posible con sentido. Un atacante físico con un especial... Y un tanque con una mierda. Eh... ¿Yo qué iba a hacer? Ah, vale, sí. Este no sé cuál es. Es que ya que iba a desmontar aquel... Había pensado en mezclarlo con cualquier otra cosa. Y si encima es con un fantasma, pues mejor, ¿no? O mezclar a... No, ya sé lo que voy a hacer. Mucho mejor que todo esto. Si mezclo a aquel con el Moltres... Si encima le pongo el fusionador especial... A ver, un fuse. Debería fusionarlo en más nivel. Vale. Entonces ya tenemos a este... Que este en teoría es el que tiene todos los movimientos. Vale, pues no los tiene. Pero cuando los mezcle, digo yo que lo aprenderá. A ver si se me ha quedado el hijoputa. A ver... Fusión a este... Con este. Ay, Dios mío, lo que va a liar. ¿Cuál te apetece más, Han Solo? Tiene más pinta el segundo. Va, cogemos el segundo entonces. A ver... Igualmente. Si siempre te has pairado por los restos de pájaros. Ay, Dios mío... Ay, Dios mío... A ver, lo único que quiero que tenga es... Confusión me da igual. Hostia, madre mía. Vaya sed. Vaya sed, macho. Lo único que al mezclarlo aquí... Lo único que consigo a lo mejor es... Eh... Liarla con... Pero no quería aprender eso. ¿Qué haces, Zen? Es que realmente no quiero estas mierdas. Lo único que quiero es que me aprenda... Joder. Y no me aprende hipnosis, tío. Es que tócate la polla. He sacrificado el Pokémon ese que tenía hipnosis. Digo, para que coja nivel. Sí, muy bonito. Se ha quedado nivel 50, pero... Pero ahora no tengo hipnosis. Este tiene Sleep Powder. Tiene más probabilidad de meterlo en sueño. Vale, voy a... Voy a quitarlo y lo voy a mezclar con este, ¿vale? No, no, un fuse. No, no, ya. Nos ha jodido, un fuse. En verdad... Una puta mierda, macho. Madre mía. Qué cosa más fea, tío. Puedes darle a que se quede con los movimientos el que tú quieras. Eh... Ya, pero lo ideal sería mezclarlos, ¿no? Bueno, a ver. Bueno, con esto puedo ir bajando un poquito. Tiene dos ataques medio bien, va. Ni me lees. ¿Cómo que no te leo? ¿Perdón? ¿Cómo que no te leo? Si te he leído todo. Lo del repollo, ¿lo he dicho? Si lo he dicho en voz alta y todo. Que parece un repollo. Y me he reído. ¿Pero si lo he leído? Parece un repollo. ¿Qué? ¿Qué sí, hombre? Estoy sordo. Pero parece un repollo. Va, pues que se queden los movimientos de Venomoth. Imagino que luego al hacer un fusión no se perderán los de aquel, ¿no? O los podré recuperar después. Si solo lo voy a mezclar para que coja nivel, no por otra cosa. ¿O lo mezclo con este? ¿Lo mezclo con este? ¿Lo mezclo con este? No sé. Ah, es verdad. A ver. ¿Qué Pokémon es? A ver, quiero utilizar un Venomoth. No, este no ha cambiado, ¿verdad? No ha cambiado, tiene los mismos. No le ha cambiado nada. Vale, o sea, cuando los vuelvo a su estado original, en teoría no los pierde. Y el otro, el otro era este. Sí, este sí que los ha perdido. Este sí que ha perdido los movimientos. Pero no, o sea, no es que haya ganado nuevos. Es que les ha puesto unos... Yo creo que se los ha generado arreglo al nivel. Les habrá puesto los que sea. Qué magia, no los podré recuperar, ¿no? Además, este tampoco tiene tantos movimientos. Yo creo que volverá a tener los mismos, en caso de que lo mezcle con ese. Creo yo. Y si no hago mariposa con mariposa, ya está. Hago doble mariposa... Con los... Duble mariposa, ¿sabes? Como que el otro no es una polilla. Pero con los movimientos de Venomoth. Y ya está. Con el super splitter este. A ver si me sube el nivel. Que yo creo que coge simplemente el nivel máximo. Las pintas de... A ver... Bug Flying hará que los ataques de Volador resista un poquito más, ¿no? Pero es verdad que también gana debilidad a Zapdos. Y a... Y Articuno. Así que... Claro, claro. Que me va a reventar igual. O sea, es la hostia que me tiene eso. Lo ideal sería esto con un tanque. Claro. Es que lo ideal sería con un tanque. ¿Y si saco a ROM? Saco a ROM. Si ROM no lo estoy usando. Saco a ROM. No, no, no. ¿Qué coño? Hago un fuse de este que no lo estoy gastando. Y lo mezclo con ROM. Ya, pero ya lo voy a volver a fusionar. Si ROM me he prometido que lo fusionaré cuando tenga a Lucario. Desfusiono este. ¿Eso es una fusión de un X-Norlax? Sí. Antes era X-Norlax y ahora no. X-Norlax. Con Himon-chan. ¿Ves? Así coger a nivel de este. Los movimientos intento mezclarlos. Voy a guardar primero. Nunca guardo para hacer estas cosas, pero voy a guardar. ¡Hombre, alabro! Bienvenido. Por favor, fusionalo con un Pokémon random. A ver cómo es. ¿A quién? ¿A Snorlax? ¿Con quién? Luego lo mezclo con el Venomoth, pero... Tengo curiosidad de estos dos. Snorlax se pica. Ya lo vi. Tampoco es tan bonito. Snorlax-mon 3. Voy a hacer dos fusiones. Voy a hacer este con Lapras y este con este. Vale, si quieres picar con picar. No, picar no lo tengo. Tiene que ser... Ah, sí, sí que tengo picar. Es que tengo picar, sí. Pues ahora, hacemos tres fusiones. Hater. Oye, ¿cómo que hater? A ver. ¿Cómo que hater? Qué nombre. Que es que no es tan bonito. A ver, he guardado, ¿verdad? Sí. Ahí tienes a tu Snorlax pica. Ala, ¿cómo lo quieres? Gordo, ¿no? Imagino. Porque claro, tiene que ser gordo. ¿Seguro que sí he guardado? Yo diría que sí, pero me has puesto en mi sitio, ¿eh? Joder, suéltalo. Uf. Sí. Vale. Ahora, Diego, me dices... ¿Has guardado? Yo te digo que lo vuelvo a apretar. No me fío. ¿Qué? Ahora, gordo. Me gusta probarte. Es que la me ha sido guardado. Es que está guay, ¿eh? Muy bonito. En verdad está guay. A ver. En verdad está guay. Lástima que... No es que nunca ha venido en la pantalla. Luego, luego, evolucionar a Raichu será una puta mierda. Puedes perder la velocidad. Y hacer un combinado. ¿Ves? Pero el problema es que yo con el Snorlax, al haberlo mezclado varias veces y desmezclado, ya he perdido totalmente su sed. He perdido descanso. He perdido golpe cuerpo. Todo eso lo tendría que mezclar de nuevo. Estaría guapo el mismo Pokémon. ¿Quién? ¿El mezclado consigo mismo? No voy a perder nada porque... Growl. Play nice. Quick attack. Es que te intenta recuperar algunos, pero... Snorlax con Snorlax. Hostia, sí que estaría guay, sí. Bueno, Pikalax está bien, va. No vamos a decir que no. Pero, ¿ves? Es que ese... Joder. Ahí he perdido ya movimientos de este hombre, de gordo. A ver, vamos a fusionar este. Con el que quería Gonzalo, que era Moltres, ¿verdad, Gonzalo? ¿Querías con Moltres? Bueno, tengo otro Snorlax por capturar. Lo podemos probar después. Dos Snorlax. Moltres o Latras. Latras es la opción que había elegido yo, así que... Hacemos esta primero. Obviamente esta, ¿verdad? El gordo con alas. Claro, es que todo lo que no sea el gordo con alas... No se considera ni opción. ¡Alabro! ¿Qué haces? ¡No des piedras, hombre! ¡No des piedras! He cobrado. ¡Ya, pero tú no yo! A mí déjame estar. No te hagas hacer piedras, hombre. Parece un pingüino. ¡No, Alabro! ¡Para! Encima se llama Molax. Molax... Alabro, por favor. Alabro ha aportado 100 piedras. ¿Qué has cobrado tú? No yo. Yo no tengo que cobrar. Cobras tú. Ahí estás perdiendo una cerveza. ¡Hombre! A ver, se aclarece, coño. Pero que no, hombre. Que no, hombre. Ahora que... Yo me tengo que emborrachar. Alabro ha aportado 40 piedras. Sí, hombre, sí. Mucho de la cepeta. ¡No paga! Alabro, por favor. ¡No! ¡No, tío, no! ¡No, no gastes! ¡No gastes aquí! Alabro ha aportado 100 piedras. ¡No gastes, hombre! ¡No! 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 ¡No fumo! Chopo Prispis ha aportado 100 piedras. ¡Tan solo! ¿Qué hacéis? ¿Qué estoy haciendo? Encima voy a tener que empezar a fumar. ¡Para! Alabro ha aportado 100 piedras. El cigarito de después. ¡Qué petardo! Eso es porque soy guayña, ¿no? Alabro ha aportado 100 piedras. Por el petardo XD. Por petardo. En vez de cigarrillo, un... Un cigarrillo leñado, ¿no? Joder, macho. ¡Para! ¿Qué hacéis? ¿Para en serio? ¡Qué fierro, eh! Parar, por favor. No deis dinero, coño. No deis dinero, coño. Alabro ha aportado 23 piedras. ¡Para! ¡Hostia, para! ¡Qué empado! ¡Coño! ¡Hala! ¡Hala, 27! Chopo Prispis ha aportado 100 piedras. Se puede... Se puede donar el caso offline también. ¡Hala, venga! ¿Qué más? Eso no digas... No lo digáis por ahí que se puede donar cuando estás offline, porque los grandes... Alabro ha aportado 27 piedras. Se puede donar si estás offline también. Ya, pero muy mal, hombre. Dejad de dar piedras, hombre. ¡Pues se ha salido hasta el tren! Es mejor dar que recibir... No, a ver. Está claro, joder, pero... Y lo agradezco mucho, pero que no gastéis dinero, coño. No gastéis dinero. Bueno, acordaos que tenéis ahora gallomos para los cofres, es que cada 100 piedras son... Es como si fuera un euro donado. No, si yo callo, pero... ¿Qué pasa con el tren? Quiero decir, lo vimos una vez. Pero, ¿qué pasa con el tren? O sea... Ahí está, ¿no? ¿Qué quieres que hiciera...? Ah, sí, con la plaza. Ah, pierdo ahí. Ya he ido a una barra de pan. Hombre, pues antes me comí una. Chis, 100 pesetas y barcos. No son pesetas, ¿verdad? Creo que lo que combina con los barcos no son las pesetas. ¿Por qué lo digo? Por favor, con Monkey. Ah, mira, con Monkey no tenía... O sea, sí que lo tenía, pero... Igualmente... Alabro ha aportado 100 piedras, pesetas y barcos. ¿Ves? Hasta el bot lo dice, pesetas y barcos. No son putas, son pesetas. A ver, lo voy a hacer con... Este. Vodka. Izquierda, sí. Buenas pesetas. Alabro, muchas gracias. Pero para ya, que cuántas... O sea, cuántas veces ha dado en un momento. No tiene ni creada ni siquiera la polla. O sea, el pene, quiero decir. El aparato reproductor... O sea, mira esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Unos píxeles. Sleeping Transport. Bueno, pero puedes jugar al lado de uno con surf y en los combates doble, te curas. ¿Qué te parece? No, con Mine no. Espérate, a ver. Ah, no, no. No ha recuperado nada. Mira, está Body Slam. A ver si lo recupero así. Ah, no, pero Body Slam lo aprende el Atlas también. No, no, nada. A ver, este, un fuse, no. ¿Cómo se hace el objeto ese? El... Inverter, ¿no? El invertido. Esto. Ah, se lo acabo de poner encima, ¿verdad? Muy bien. A ver, sí creo que no puedo hacerlo desde aquí, ¿no? ¿O es esto? Ah, sí, sí. Sí, vamos mucho mejor. Muchísimo mejor, vaya. La madre que lo parió. ¡Cali puto! Matarlo con fuego. Y si es que el problema es que encima el fuego no le afecta. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está usted? Hazme un favor. ¿Me controlas aquí a Gonzalo y al otro que están... A Gonzalo y a... Y a Labro que están tirando piedras. Al tejado. Nos lo van a hacer caer. ¿Cómo crees que se han llegado de urgencias? ¿No tienes un Abra para mezclar con el Snorlax? Eh, no. Tengo un Alakazam, si te sirve. Luego espero que no se guarden los... No se guarden nada, por el lado. Te lo puedo hacer con Alakazam. Creo que no me queda... Luego, creo que no me voy a acordar el mismo que yo quería hacer. Creo que era este con Snorlax para que sea un dange. ¿Con el mezclayo de cosas que llevamos? Porque no... Un Alakazam así suelto Abra o eso no tengo. Estoy con el oído jodido. Y están los médicos enviando para arriba y abajo y no se centran. Eh... Bueno, lo suyo, claro. Que no carajo. Los médicos están a la falena. Es que, joder. Tú también. Lo que puedo hacer es reversal de los que tengo. Y así lo vemos. Pero creo que tengo... Alabro, por favor. Alabro. Por favor. Ya. Ya. Alabro ha aportado 100 piedras. ¿Qué? ¿Qué? Lo digo en serio. Pero que has dado ya 1.200 piedras. Que son muchísimo dineros. No, no, no. O sea, no. Por favor. Ya. 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 No hablo español. ¿Qué dice? Si quiere bolsa. No, por favor. Por favor. Ahora tiene esa gochita. Eso sí. Pero, pero por favor. Ya. No, no gastes dinero, hombre. No gastes dineros. Si gastáis dineros. Casi prefiero que compréis cartas. Que al menos os podéis llevar algo. O me podéis tocar los huevos. Que, que, que. Tiréis piedras. No te estoy diciendo nada que compres cofres. No, ya te has gastado demasiado. O sea. Quiero decir. Para otra vez. Porque por lo menos. Te puedes llevar cositas. Yo qué sé. O me haces bailar. O me haces. Hombre. Gonzalo. Sabéis que yo no soy así, coño. Si es al revés. Si me enfado. No quiero que me tiréis nada. Si no tengo ni, ni módulo de, de, de donaciones. Tengo esto porque lo tengo que tener. No. Alabro. No. José Manuel, no. En serio. Me sale súper mal. Chupo para allá, tío. Alabro ha aportado 100 piedras. Esto es imposible. No voy a mirar. No estoy viendo nada. Hostias. Hostia, qué cu... Qué cu... No sé hablar. Qué cucharón. Alabro deja de tirar piedras, por favor. Que una me ha dado en el ojo. Hasta que no tengas la medalla dorada de número 1, no te prometo nada. Ya la tienes. Ya. Le pasas en 100 a Gonzalo, así que... A la derecha le caen más bolas de helado. Eso sí. Este haría contra un Vanille... No sé ni cómo se llama el Pokémon ese, que es un helado. Fíjate lo que he jugado yo esa generación. ¿Y este tiene una Z de durmiendo? ¿No? ¿No? Voy a hacer este y ahora hago Remersal. Hostia, más postura no puedo tener ya. Está soñando con comida. Hostia, qué puta maravilla. Qué puta maravilla. ¿Qué puta maravilla? Me tienes que hacer más caso. Ponte bien tres veces. ¿Perdón? ¿Se su... ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Has tirado una carta que no se oye? ¿Se ha vuelto a bogear Streamluts? No, la de antes ha sonado. ¿Perdón? Te perdono. Atención. Cali76 quiere que cuentes un chistaco de la temática Dale Chiste de Españita. Siempre Españita. Voy a... A ver. A ver. Encima que has tirado una carta legendaria. Y encima no te la vas ni a aprovechar, los putos. A ver. Espérate un segundo. No, no. Voy a probarlo. Voy a probarlo si... Alabro ha aportado 200 piedras. Ajora te jodes. Alabro. Por favor. No sé qué haces. Alabeo en vez de donar regalas. Encima no le des ideas. ¿Que se está gastando aquí un dineral? O sea, dice que acaba de cobrar, pero... Bueno, ya puede cobrar porque... Se está dejando aquí medio sueldo. Cuando no me las piden suelo regalar. Por favor... No, joder. Es que ahora es una trampa. Porque ahora a lo mejor lo pido. Y dirás que lo pedido. Atención. Chopo Prispi le dedica estas palabras a Alabro. Bulebuku sabe mua cezua. Bulebuku sabe mua cezuzua. Cezuzua. Vale, voy a tirar la carta yo a ver si ya suena. Pero debería haber sonado. No, no hay que donar nada. A ver. Españita. Has tirado una carta a Cali. Pero ¿qué te parece si leemos estas dos páginas seguidas? Que son muy buenas. Spoiler, no. Pregunta. ¿Por qué los gallegos dan Vicks Vaporud en las calles? Para descongestionarlas. Bueno. Hostia, pero este texto... Es que encima son todo de gallegos. O sea, es que en serio. ¿Quién ha redactado esto? Es que en serio. Casi es como nos llaman los latinoamericanos a los españoles. Está como despectivo hacia España. Sí, a ver, son... Ya, pero... Que no sé, tío. Es un poco raro, ¿no? Es un poco raro. O sea, es como... Si son chistes de España, no haces que todos los chistes sean... Hasta estaba lo típico de los del EPE, ¿no? No haces que sean todos gallegos. No sé. Bueno, un día iba un gallego... Un día iba un gallego por la autopista a más de 200 kilómetros por hora y se le atraviesa un camión que le deja el coche con un acordeón. Entonces el gallego se baja enojado y dice... Oiga, me va a tener que pagar todos estos daños. Y el camionero le responde... No, hombre. Estos coches son de la nueva ola y solo tiene que soplar por el tubo que descapa para que se le infle. El gallego le da las gracias y en esto que se detiene tras su amigo Venancio que lo había visto y le dice desde la ventanilla... Pero, hombre, ¿qué haces? Y el gallego le contesta... Es que me han aplastado el coche y estoy soplando por el tubo de escape para inflarlo. Y Venancio le responde... Pero estás idiota. Primero tienes que subir las ventanillas. Hombre, tiene sentido porque se le está escapando el aire por las ventanillas. O sea, lo veo bien. Joder, qué largo. ¿Qué quieres cagar yo, tío? Es largo y penoso. ¿Qué quieres, tío? Salve el telón, salen cuatro personas de color... Joder, chistes racistas y ya estamos. Pero eso no era un Kit Kat. Pero eso no es una película. Si es que encima lo has contado mal. Si es que encima lo has contado mal. Ay, Dios mío. Pero, alabro, es que tenía un amigo que de estos se sabía... O sea, ahora fuera bromas, de N-Word en un coche, se sabía, si no se sabía 100 chistes, y lo peor es que cuando le daba por empezar a contarlos, los contaba todos de golpe. Como saliera un tema, como por lo que sea, se acordara de uno, te contaba los 100 chistes seguidos. Que si un Nip, pero, que si Kit Kat, que si... Todo lo que tuviera que ver con eso, pues ahí estaba él. Y se tiraba toda la noche ahí. Bueno, el último y seguimos jugando, ¿vale? Pregunta. ¿Por qué los gallegos... Joder. ¿Por qué los gallegos abren las cajas de leche en el mismo supermercado? Porque en el envase pone, abra aquí. ¿Por qué? Sí. Pero todo eso es que ya no se puede. Ahora es que no se puede decir nada. Tu mamá es tan gorda que... Sí, Lipin. Que tiene este. Pasar cambios de estado. Prevenirle de ser envenenado. Hostia. Mira, fuera bromas, a un Snorlax que casi que mecánicamente en el competitivo, por menos cuando yo jugaba ya al principio de la primera era, a un Snorlax o lo envenenabas o te costaba un cojón matarlo, ¿eh? O sea, si encima tienes inmunidad para que no te lo puedan envenenar, vaya tela, ¿eh? Vaya puta tela. Bluetooth. Te había leído, José, pero estaba esperando que contestaras el chiste tú solo. O sea, mientras yo leía este le digo, imagino que pondré la respuesta y lo leo todo de golpe, pero no. ¿Cómo se llama la hija de Batman y Dora la Exploradora? A ver, aprovechemos este rato de mezclas antes de que vuelva a cargar la partida. ¿Qué más queréis mezclar? ¿Qué más queréis mezclar? Qué bueno estaba, me cago en la puta. Qué buenos tiempos aquellos. ¿Y si hacemos un super golem? Claro, pero es que es el bebé. Batman no tiene colmo. Tiene colmillo. Que le robin. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Que le robin. Me tengo que poner la botonera al batón, porque si no... Si no, esto no tenerlo a mano, no... No puede ser. Bueno, ya que no ninguno dice nada, Lapras Hunter, vale. Lo que estaba yo pensando. Que las... Ay, me han dicho Lapras y estoy haciendo yo Moltres. También te digo que lo podía haber acabado, porque total... Place Lapras... Con Hunter. Ay. ¿Serás puto? ¿Se lo estaba haciendo? ¿Me dices que no? Ay, Dios mío. ¿Cuál quieres? Anda. Tiene mejor pinta este, ¿no? Pero esperaba que estuvieran las alas como sueltas. Como flotando, ¿sabes? Lo típico de Hunter. No me ha hecho aclar y fue a un zoológico a acariciar tigres. Cuando lo fue a acariciar el tigre, dice... Entonces el entrenador dijo, levántate y vete lentamente. Entonces el tigre se levantó y se fue. Ah. Ah. Al menos lleva ahí Chuck Norris, claro. Está ya bueno. Es feísimo, hombre. A ver, tampoco es para tanto. Solo dan ganas de matarle, pero tampoco... Creo que no están bien hechas las fusiones con Moltres, ¿eh? O sea, creo que no están bien hechas. Los dos que hemos visto eran así de feos. Una vez la muerta tuvo una experiencia cercana a Chuck Norris. Chuck Norris perdió la virginidad antes que su padre. Joder, macho. Es que no veas el nivel como está, ¿eh? Es que no veas el nivel. Voy a fusionar. Voy a hacer un par de fusionas random. Y cargo la partida y ha sido lo que estaba haciendo. Pillo una manzana de un naranjo y hizo limonada con ella. Oye, ese emoji, ¿qué quiere decir? ¿Que fumo porros? Un gallo en B. La verdad que no se ve muy bien, ¿eh? Como el problema de todos los emojis. Nunca entenderé la moda de tener emojis, digo yo. Emoticonios de estos. Que para que se vea uno bien tiene que ser un superprimerísimo plano. Hombre, no sé que tengas el chat en tamaño de 50 píxeles. De texto. ¡No! No quiero rayo hielo. No me gusta. Está feo. Cosa más fea, tío. Por favor. Por favor, cosa más fea. Vale, este que da el juego. Reverse. Como Arturo Pérez, reverse. Me gusta más el otro, ¿eh? No, pero el Snorlax está muy guapo, ¿eh? Es que el dilema, el dilema es jodido, ¿eh? El dilema es muy jodido. ¿Cuál te quedas? El otro es una pasada. Está súper guay. Pero es que esto... Sí, parece sacado de Pompoco. Bueno, vale que no es un mapache, pero... Pero joder. Para el lado... Para el lado bueno este. Joder. Es un poco como Julio Iglesias cuando se presentó al concurso de imitadores de Julio Iglesias y quedó segundo o tercero. De antes puto estoy. Vale, me das hasta las cinco, ¿vale? Hasta las cinco. Hasta las... Sí, hasta las cinco. Hasta las cinco. No, hostia, pues no. No me va a dar tiempo, ¿vale? Sí que jugamos al Rocket, pero no me va a dar tiempo a jugar al Zombies. Con la tontería. No me va a dar cuenta ni que eran ya las cinco, ¿vale? El Brogues. Hasta las seis menos cuarto o así. ¡Ay, Dios mío, Conchaque! ¿Qué podría mezclar al guapo con este? Este es que es tan ridículo. Que da igual con lo que lo combine, que va a quedar raro. ¿Has hecho este con este? Si ya es medio metal. Este no, por favor. No, no tiene buena pinta. ¡Yo! ¡Yo! ¡Ah, pues yo mismo! ¡Yo mismo! Ah, bueno, pero hace un rato. Ya, bueno, igualmente tampoco me da más tiempo. Es que claro, los Zombies tardamos mínimo una hora. Si no se nos atraganta la misión. O sea, si que jugamos al Rocket y si quiere un Seganzolo que está trabajando. Como ves, como ves por el chat, como ves por el chat, está trabajando. No, no, yo tengo curro. Ya, ya, ya te veo ya. Tienes curro. No, pero es muy justito, ¿vale? Bueno, yo que si quieres unos Rocket o algo de eso, vale, pero es que si se nos atraganta la misión, lo vamos a dejar a medias. Como cuando Ganzuelo se nos fue. Venga, voy a hacer esto. Pruépeto más tarde que no puedo, coño, que es a la hora que sale M. No, mi culo sí que se va a ir. Que por cierto, hoy me lo he visto yo, ¿eh? Ese golem, ¿qué es? Pues me salió en el... ¿Cómo se llama aquello? En la zona Safari. Vale, hago las defusiones que tenía... Porque tiene... Porque tiene una cesta de la compra. Hago las defusiones que tenía... Bueno, no, de hecho, voy a dejarme de defusiones y de mierdas. Voy a dejar lo que iba a hacer, porque si no se me va a olvidar. Y... Y vamos al Proqueto. ¿Podrás colar presión varo del malaquito? Caraboy, ya hay gente. Para ver el malaquito. Voy a intentar simplemente combinarlos así tal... No, espérate, con ese no. Coño. Suéltalo. Así. Super Splicer. Con este. Fuse. Voy a intentar combinar los movimientos a ver si hay algo que... ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esa? O sea, si es el gusano sin alas. Una pollita. Puede que si cojo este me baneé Twitch. ¿Dachas penas? Hostia, es que en serio. A ver, este tiene que molar. Un gordo con alas. Va, cojo este. O cojo este y hacemos reversal. Cojo este y luego hacemos reversal. Vamos a verlo. Coge el pene, wey. Vale. Correcto. Yo me lo he quedado. Bueno, simplemente voy a ver si... Vale, el polvo de dormir está. La hostia de bicho. El de bloquearme da igual. El de stun también. Vale. Eso no lo quiero. Crunch. A ver, este aún lo podría poner. A cambio de este. Esto nada. Y se me queda un pedazo Pokémon. Que ya lo quisiera, yo qué sé. ¿Quién es el campeón del mundo de esta mierda ahora mismo? Vale. Vale. Tiene lo que más. Defensa especial, que con todos pájaros me va a venir bien. Lo único malo es... Ah, es normal. No, vale. Si fuera bicho. ¿De qué lado de España eres? ¿De qué lado de España eres? De... Te voy a decir, de donde ahora mismo un tío ha trinchado en un edificio con rehenes. De Valencia. La noticia es real. No miro la tele. No, no, no creo que haya salido. Bueno, sí que habrá salido porque miento, se ha enterado. Pero igual ha leído en alguna revistilla de estas online o algo de eso. Yo tampoco veo la tele. ¿Estuviste cerca? Ande. Ah, en Peñescola. Está guay. Está decente. Por aquí hay sitios bastante chulos. Ahora, si me preguntas que siempre no, y fuera. Pero bueno. Bueno, lo dicho. Nos quedamos con este. Con el polvo polla ese. Le metemos el slip... No sé cuántos. Que son... Leftovers o estos. Los restos. Me voy con primero a ir a Andaluz y echarme una siesta. Vale. Son las 5. A las 8 nos vemos, Cali. Que vaya bien. Descansa. Quiero ir con la P.E.K. al Biopark. Pero imposible. Pues... Bueno, no pasa nada. Puedo ir al del hemisféric. Y al... Al de los bichos marinos. Que está también guay. Sí, ya voy, ya voy, Varo. Es que esta... Es que si no hacía esto, se me iba a olvidar. Me tengo que dejar esto puesto. Me tengo que dejar esto puesto aquí. Para ir a por los pajarillos legendarillos. Ahora sí que sí. Guardo. Vale. Vale. Voy a hacer el cambio y ahora aparezco por aquí, ¿vale? O sea que... ¿Cómo era esto? Así. Hasta ahora. Eh... Varo, calienta que sales. Varo, calienta que sales. Varo, calienta que sales. Gracias.